En la Universidad Javeriana de la Ciudad de Cali, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, dialogó con los estudiantes de la Facultad de Derecho. Para él, los futuros abogados de Colombia serán determinantes en esta nueva y compleja etapa de construcción de paz. Desde 2015, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación están trabajando con las universidades en una propuesta para mejorar la calidad de los programas de derecho. Este proyecto hará del registro calificado una garantía de igualdad. Los estudiantes deben aprovechar su paso por la universidad para desarrollar su capacidad crítica y ser agentes de transformación social, dijo el ministro Enrique Gil. Además, el ministro presentó la cartilla Descubriendo el Nuevo País, con información sencilla y clara de la gente. Descubriendo el Nuevo País